¿Cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos a una nueva conversación de WordCafé Santander donde hemos tenido grandes invitados que nos han invitado a ir un poco más allá del límite a pensar, a reflexionar juntos sobre lo que nos está pasando, sobre la pandemia desde distintos puntos de vista, todos ligados por supuesto a la especialidad de nuestros invitados. Hoy día vamos a compartir con Sebastián Bowen, él es director ejecutivo de Texto Chile y también de Fundación Vivienda y queremos conocer con él un diagnóstico más específico deja partir desde el principio, cuando comenzaste a ver tú en lo personal y además, bueno, por supuesto como director ejecutivo de Texto Chile cuando comenzaste a ver las informaciones que llegaban desde China pero después yo diría más desde el descalabro en Europa, especialmente en España y en Italia ¿Qué pensaste que iba a pasar con nosotros sin la pandemia? Porque esa es la pregunta que hoy día todos intentan resolver y que alguien esto lo vio venir en la magnitud en la que se está desenvolviendo, desarrollando actualmente. Mucha pasión, te diría que por ahí por diciembre, enero, cuando esto se escuchaba, ¿cierto? que venía como desde China, la primera reacción era de incredulidad o sea, hay que ser súper honesto en eso, no se tenía mucha claridad, ¿cierto? lo que era, de qué manera esto iba a afectar de alguna manera a algunos países se sabía que era algo grande, pero no, era como que era una ola que iba a llegar a algún momento pero algo desconocido. Ya en marzo, cuando empezamos a tener más información de Chile mismo que empezaron a haber contagiado, etcétera recuerdo perfecto, fue de hecho un fue probablemente por ahí por el 13, 12 de marzo en el que rápidamente comenzamos a levantar información de las comunidades con las que nosotros trabajamos y a partir de esa información nos empezamos a dar cuenta que podía venir un impacto fuerte sobre todo en materia, no solo sanitaria sino que en materia también de alimentación de situación económica y durante todo marzo hicimos ese levantamiento lo cual nos llevó a rápidamente generar un diagnóstico que a partir de ese diagnóstico construyó una estrategia y esa estrategia levanta finalmente esta campaña Chile Comparte con distintos pilares la estrategia que nosotros proyectamos finalmente está anclada en los siguientes cuatro objetivos acá como techo y como fundación vivienda nosotros tenemos un rol importante en primer lugar en descongestionar los servicios de salud que probablemente se van a ver más congestionados ante esta situación sobre todo en aquellas comunidades que están más segregadas lo segundo que teníamos que hacer era apoyar los impactos y mitigar los impactos económicos o habitacionales otro tipo que van a tener nuestras familias o las familias con las que nosotros trabajamos en las comunidades dado la crisis sanitaria y la crisis económica también en tercer lugar impregnar a todas las iniciativas que hiciéramos de un enfoque comunitario porque acá es muy fácil que planteemos el quedate en tu casa pero nosotros trabajamos con una población que no puede caerse en su casa población que vive en condiciones de hacinamiento que la distancia física no es tan posible que muchas veces no tiene acceso a agua potable o que no tiene casa y por último que cada una de las iniciativas que nosotros hiciéramos tuviera siempre un foco en incidir en materia de política pública porque sabemos que ni Techo ni Fundación Vivienda son los encargados finalmente de proveer de todos los servicios sino que más bien podemos mostrar que están en la frontera para mostrar innovaciones y que de esa manera el Estado o las instituciones en Chile puedan hacerse cargo ¿Qué fue lo que ustedes vieron con anticipación? Relátame lo que han estado trabajando con más detalle con más descripción que no vieron otros que tampoco vieron las autoridades y que el Ministro incluso de Salud en ese momento Jaime Mañal reconoció como desconocer él se refería puntualmente al nivel de hacinamiento Sí, mire frente a eso yo diría dos cosas la primera es que el planteamiento que nosotros hacíamos era que la población más segregada la población que vivía en condiciones de mayor pobreza en Chile por lo tanto también la que vivía en mayores condiciones de hacinamiento y que da la situación que es la más segregada en nuestras ciudades iba a vivir la trampa la exclusión social del COVID vale decir cada uno de los planteamientos que iban a haber para poder prevenir justamente el contagio o para atender el contagio esta población no lo iba a poder llevar a cabo se pide en el fondo distanciamiento físico una población que vive en hacinamiento se pide que vayan a los servicios de salud y a una población que los servicios de salud están más segregados y bastante más precarios al mismo tiempo una población que en periodos invernales vive con mayores enfermedades respiratorias por las formas que tienen justamente muchas veces de calefaccionarse por el nivel de hacinamiento también por la temperatura la pobreza energética es muy fuerte en Chile también hay una desigualdad energética y las viviendas justamente más sociales y más vulnerables tienden a ser viviendas que tienen un clima al interior de la casa muchísimo más bajo que invita también a resfriarse todo eso entonces finalmente se da en un círculo vicioso pero ¿por qué los gobiernos últimamente no han puesto foco en corregir ese estrabismo social? porque creo que no solo se trata del último gobierno para ser justo se trata de reformas estructurales Sebastián no solo relacionadas con los campamentos sino que con las viviendas conseguir construyendo sectores segregados y la salud ni hablar además de la educación que tal vez es una de las áreas que más ha intentado trabajar ¿por qué los gobiernos persisten en ese estrabismo social? Sí, yo creo que es súper importante el punto que tú decías de que no es solamente el último gobierno no son solamente los gobiernos yo también creo que ahí es relevante a mi juicio hay una problemática más institucional de nuestro país y que está a riesgo de tirar o de 20 tesis contigo acá pero creo que está muy asociada a la espiral de segregación que hemos ido construyendo en las últimas décadas vale decir la segregación te promueve ese estrabismo social porque la segregación lo que hace es justamente que se hace mucho más difícil mirar esa realidad y empiezan a enceguecer ese ojo y mirar esa realidad que no nos cuadra que en realidad nos incomoda y una buenísima forma de evitarla es con la segregación te hablaba yo del estrabismo social en lo que tiene que ver como con las políticas gubernamentales déjame analizar contigo que conoces tan bien este tema lo que tiene que ver con todos nosotros con los ciudadanos hace algunos días le escuchaba una reflexión súper interesante a Jimena Dávila quien trabaja con Humberto Maturana en el instituto matrística y ella decía no es que no lo queramos no lo queremos ver porque no sabemos cómo solucionarlo es decir no es que tengamos nosotros como ciudadanos este estrabismo social porque todo aquello que nos molesta o queremos esconderlo sino que más tiene que ver según su reflexión y me pasa a mí en lo particular porque no sabes cómo solucionarlo porque no sabes cómo llegar tú a una solución frente a esa problemática que es tan tan grande Sí, súper interesante esa perspectiva ese enfoque es probable que este estrabismo social esté también asociado entonces a un cierto analfabetismo social como se le llamaría muchas veces en la forma de explicar los sentimientos cuando uno es analfabeto emocional que no sabe bien lo que está sintiendo tal vez también no sabemos bien cómo solucionar la problemática porque no la conocemos y ahí es tan importante la función de ciertos actores que pueden traducir aquello y que pueden construir de alguna manera esos puentes ¿verdad? y ir esforzándose ahí yo invitaría como como a a entregarse a que uno comienza a a identificar la forma de solucionar la problemática al igual que la forma de trabajar el estrabismo solamente con persistencia mira ¿Y ahí te parece Sebastián que nosotros los medios de comunicación también cumplimos un rol relevante y que durante años nos abandonamos también con cierto estrabismo social porque si bien yo sigo defendiendo el periodismo local creo que las grandes investigaciones o las grandes denuncias se han hecho precisamente a través del periodismo pero también muchas veces y en nuestras pautas informativas nos entregamos a la fiesta ¿no? a la fiesta del consumo estoy pensando en las notas de navidad las notas del 17 de septiembre el año nuevo etcétera y no perseveramos a lo mejor en eso que debiese ser un poco también para nosotros en poner la luz y volver a poner la luz para evitar el estrabismo social Sí yo creo que hay un gran desafío en el rubro con el cual te toca vincularte en justamente ser capaces de mostrar ¿verdad? al resto de la sociedad ese otro lado que muchas veces muchas veces enseguimos pero ¿cómo hacerlo también de una manera en que no se matice? Mira a mí me tocó vivir en Haití cerca de un año y medio y cuando antes de irme a Haití tenía la imagen que era fundamentalmente transmitida por los medios de comunicación que era una imagen de un país derrumbado totalmente y con básicamente los tanques blancos de Nación Unida y los cascos azules tomados en el país y al llegar me di cuenta de una realidad muchísimo más variopinta y por lo tanto muchísimo más rica y ahí me llamaba harto la atención la forma en que mostramos a veces y que por lo tanto cuando se habla de estigmatizar ¿cierto? se habla de sacar una foto con menor profundidad al final una foto como de mostrar solamente un aspecto y eso darlo a entender hacia el resto de la sociedad que eso abarca en el fondo toda la realidad de ese fenómeno que se está observando ¿A qué se están enfrentando hoy los chilenos más vulnerables con la pandemia? porque se ha discutido mucho acerca de que las cajas son insuficientes lo dijo en su comienzo Benito Baranda apenas salieron con el anuncio de los dos millones y tanto de cajas dijo esto es insuficiente se ha estado trabajando en el ingreso familiar de emergencia ya tiene su versión 2.0 ¿Cómo ves la situación? ¿Que ha ido mejorando un poco o empeorando? Hay sensaciones o sentimientos que se me van a la cabeza cuando me ha tocado compartir con las personas que viven en los cantamentos o en las villas o lo que recibo ahí y se me vienen inmediatamente como dos dos imágenes la primera es angustia yo creo que hay una sensación fuerte de angustia y que está vinculada a otro sentimiento y la angustia del sentimiento de la no salida o sea de que no veo por dónde salir digamos entonces no veo hasta cuándo va a durar veo que empieza un ciclo vicioso de elementos de que ahora perdí la pega y que no tengo ayuda y que por lo tanto y me van a echar de la casa porque no tengo que arrendar no puedo pagar la rienda etcétera o las cuestas entonces hay una sensación fuerte de angustia y por otro lado también me ha tocado percibir que hay una hay una sensación también como de gesta media épica en las comunidades sí o sea la lucha que se está dando ahí y digo con esa palabra la pelea que se está dando es súper épico o sea es de organizarse digo en las comunidades con las que nos ha tocado trabajar no quiero generalizar pero es de organizarse sabiendo que que si ellos no se organizan en verdad no hay salida me gustaría que habláramos en conjunto de algo que has estado mencionando ¿no? y de manera crítica el Estado no ha salido al rescate al apoyo de todas estas personas que se encuentran en situaciones de emergencia y tú me describes que ellos sienten nosotros también lo vemos en cámara que están absolutamente abandonados ¿no? ¿por qué se produce esto? ¿por qué no somos capaces como gobiernos como parlamentarios como autoridades de llegar a un acuerdo común? ¿por qué queremos reservar fondos? ¿por qué no sabemos cómo hacerlo? ¿por qué estamos tarde en la ayuda? sí lo que te decía justamente es que la única forma que más o menos tenemos de explicarnos lo que sucede el 18 de octubre excepto que nos dejó a todos perplejos es en base al sentimiento de la triple A que se podía percibir en muchas comunidades yo me acuerdo perfecto después de ese viernes que comencé a llamar a dirigentes de campamentos y de comunidades a conversar respecto a lo que estaba pasando ese fin de semana y la forma de resumirla es con tres sentimientos primero sentimiento de abandono o sea hay un sentimiento de abandono muy fuerte vale decir que que ni siquiera confío en lo que las instituciones nos pueden dar la segunda sensación es de angustia ante este abandono estoy solo sola frente a lo que se me viene y no puedo pagar las cuentas se enferma alguien de mi familia y eso significa un tremendo costo y no saber qué hacer la angustia que estamos hablando ahora frente a un problema de salud una pandemia bueno qué herramientas tengo para poder defenderme entonces la angustia es no tener para comer para transportarme para una vivienda y saber que esa vivienda puede llegar después de ocho años que es lo que le pasa a muchas familias o de vivir en condiciones de hacinamiento y que ese hacinamiento esté asociado también a episodios muchas veces de violencia de abuso entre otras cosas y el tercer sentimiento es que si bien las instituciones me abandonan y eso me hace vivir una angustia esas instituciones existen y existen para que sean buscadas por otro y que muchas veces ese otro no solamente usa esas instituciones sino que abusa entonces el tercer sentimiento es abuso Seba comentemos de la campaña en la que están trabajando nos hemos puesto reflexivos me ha encantado esto de que tú el conocedor de los territorios entregues más herramientas para que todos nosotros podamos ver y conocer más pero me encantaría que habláramos también de esta campaña Chile Comparte 2020 han avanzado harto cómo van qué necesitan cómo podemos ayudar también mira Chile Comparte 2020 se pueden bueno todos obviamente meter para conocer mejor chilecomparte2020.cl partimos siendo una campaña de alimentación y eso es súper importante Sole que no es una campaña solo de canastas vacías lo interesante Chile Comparte es que es una suerte de laboratorios de distintas iniciativas para desarrollar distintos medios con un gran objetivo que es que la población más vulnerable se pueda alimentar en este medio y ayudarlos justamente a vivir esta cuarentena entonces hemos comenzado con canastas pero en el camino nos dimos cuenta que por ejemplo está la red de almaceneros los almacenes finalmente es la forma en que la comunidad tiene de acceder a muchos productos por lo tanto lo hemos hecho a través de almaceneros de fondo esperanza y asimismo nos hemos dado cuenta que están las huellas comunes o cocinas comunitarias o comedores sociales depende como se le llame en que las comunidades también se organizan y hacen de alguna manera ellos solidariamente se organizan para poder llevar alimentación por lo tanto también estamos apoyando esa forma Sebastián bueno ha sido un gusto conversar contigo muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en las conversaciones de World Café Santander nada gracias a ti por todas las preguntas me hiciste pensar muchísimo Soledad así que bueno me invito a pensar y así me quedo con los temas registrados acá y fue muy 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 rica la conversa así que lo agradezco agradezco el espacio que podamos tener esta conversación y que sigan otras conversas el día de mañana muchas gracias a ustedes claro que sí gracias a todos ustedes que estuvieron pendientes de la conversación que se sumaron que hicieron sus preguntas que reflexionaron en privado o a lo mejor con más muchísimas gracias muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar una nueva conversación de World Café Santander chao